El doctor Oscar Atienza, bienvenido Oscar, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación, un gusto charlar con ustedes. No, le digo, casi que debería presentarnos usted a nosotros porque está teniendo más horas de televisión haciendo docencia que nosotros mismos, doctor. Es tremendo, es tremendo esto, ¿no? Hoy ya en la, creo que en la número 15 entrevista, hace dos minutos corté una, vuelvo a conectarme en otra. Ahora, pero bueno, como le decía a la gente con la que charlaba recién, mientras sirva esto y que la gente logre entender para poder cuidarse, y vamos a seguir en esta tarea, ¿no? Así es que, con todo gusto. Doctor, la balanza, así, por un lado la vacunación, que es la luz al final del túnel, que se está yendo bastante rápido, por lo menos es la sensación que uno tiene, con porcentajes altos de cantidad de gente vacunado, a punto de empezar a cruzar las vacunas, usted me indicará qué información maneja, pero la otra realidad, que es la sombra y el temor frente a la variante Delta, ¿qué cuánto demorará en que sea un problema para nosotros? A ver, va a ser un problema en unos 50 días esa variante. Por eso es que se están acelerando todos los procesos de vacunación y empezamos a ver que ya se están vacunando personas de menos de 30 años, entre los 20 y los 30 años. La Argentina avanza hacia un proceso de vacunación con primer dosis a todas las personas que le faltaban a primer dosis, y se empezó a acelerar el proceso de la aplicación de la segunda dosis. Aquellos que la tenían a 90 días se la empiezan a aplicar a 30 días. ¿Cuál es la idea? Llegar, y yo lo vengo comentando hace tiempo, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre la Argentina va a entrar en la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Que la tasa de letalidad va a caer, va a bajar bastante, quizá la de infectividad o la de incidencia, sería el término correcto, la cantidad de infectados diarios, se mantenga. Pero no vamos a ver tantos muertos. El problema de la variante Delta, que va a ser prevalente en 50 días, esto sería más o menos a finales de agosto, principios de septiembre, es que para esa fecha debemos llegar con las dos dosis de vacunas aplicadas. La Argentina ya tiene las vacunas. La Argentina tiene más de 40 millones de dosis compradas, 25 millones de Sinopharm, y hay por lo menos otras 20 millones más de otras empresas. Pero además habilitó Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Además de eso, hay 100 millones de dosis de AstraZeneca que se han fabricado. Hay 20 millones envasadas. De Sputnik se fabrican entre 2 y 5 millones de dosis por mes. De modo que el tema de la vacunación y de las vacunas me parece que está solucionado. Yo creo que incluso la Argentina va a terminar exportando vacunas en breve. El tema es aplicar y ver qué va a pasar con la variante Delta en 50 días. Tenemos que llegar a ese momento, que va a ser momento de la inmunidad de rebaño, con la mayor cantidad de gente vacunada. Ojalá que sea un punto de quiebre y que nos vaya, como le está yendo, por ejemplo, a Israel, que en Israel los nuevos casos que han surgido se va a partir de los estudiantes, la gente que está escolarizada. No se han visto muchos casos en la gente adulta. ¿Por qué? Porque están todos vacunados. Sí se ha visto en Inglaterra aumento en la cantidad de casos, porque allí la mitad de la gente no está vacunada todavía, ni creo que se vacune porque no creen en las vacunas. Entonces van a tener algunos problemas. Pero en Inglaterra surgieron los brotes en la escuela primaria y la escuela secundaria. Así que yo creo que acá nos va a ir mejor, porque acá mayoritariamente vamos a estar vacunados todos y hay una gran adherencia a las vacunas. Sí. ¿Qué pasará? ¿Existe la posibilidad de una vacunación masiva también en los menores de 18 años, doctor? Sí, sí, porque ya ingresa la vacuna de Sinopharm, que se puede aplicar a chicos de más de 5 años. Ingresa la vacuna de Pfizer, que se va a aplicar entre 12 y 18. Así que con esas dos vacunas, además está Abdal, la Soberana 2, que son dos vacunas de Cuba, excelentes vacunas, que también se pueden aplicar a niños. Así que creo que también los niños van a empezar a ser vacunados en breve, ¿no? Bien. En la estrategia, doctor, hablemos específicamente de nuestra provincia. La estrategia que se ha tenido, en principio, ha sido medianamente efectiva, por lo menos estamos en un amesetamiento alto, pero amesetamiento al fin. Pero bueno, se vienen las vacaciones de invierno. A partir de un par de días estamos con horarios más liberados, sabemos que va a haber un gran movimiento de gente. Y por otro lado, de cara a cuando terminen las vacaciones de invierno, la vuelta a clase por parte de los chicos. ¿Cuál es su posición? A ver, lo que es el invierno y la movilidad turística van a hacer que se produzca un aumento en la cantidad de clases. Si a eso le suman la escolaridad, la cantidad de casos, lo que vamos a terminar es arruinando nuestra inmunidad de rebaño, porque vamos a hacer que aumente la cantidad de casos y eso hay que tratar de evitarlo por todos los medios posibles. Así que ojalá que el gobierno no se equivoque y termine habilitando las clases, tal como lo ha dicho el 26 o 27 de julio, porque se van a sumar las vacaciones y además se va a sumar el frío, además de la prevalencia de las variantes nuevas que están llegando, que son más infecciosas. Se haría la combinación ideal para poder arruinar la inmunidad de rebaño. Ojalá que no lo haga. Entiendo que no lo debería hacer. Pero bueno, por lo menos ya se lo estamos anticipando acá, que si lo hace vamos a estar complicados con la cantidad de casos. Doctor, en la variable de vacunas que tenemos, ¿todas son efectivas frente a la variante Delta o todavía no se tiene muy en claro si lo van a hacer o no? Todavía no se tiene bien en claro si van a hacer o no. En algunos estudios dicen que Pfizer y Moderna son seguras en un 33% con una dosis, que son eficaces en un 33%, y con una segunda dosis en un 85%. Sputnik dice que es totalmente eficaz contra la variante Delta. Con los números que estamos viendo en Israel y en Reino Unido, yo acordaría, yo diría que sí, que van a ser tremendamente eficaces las vacunas, pero hay que esperar un poquito más para ver qué pasa con Europa en los próximos días. Sobre todo mirar un poco más a Inglaterra y mirar un poquito más a Israel. Aparentemente, hasta con una dosis podría ser efectiva. Estos números que les paso son los números de los estudios, pero siempre están hechos con muy poquitos casos. Y hay que ver masivamente cómo evoluciona la pandemia para tener un poco el panorama más claro. Por ejemplo, la letalidad no aumentó en Europa. Está bastante baja, pero hay que esperar un poquito más. Capaz que 10 días y ya vamos a tener mayor cantidad de información. Qué bueno manejar esa información con anterioridad, con esta situación de espejo que nos ha permitido, con lo que ocurrió en Europa y en Asia anteriormente, nosotros haber ido preparándonos, uno no se cansa de decirlo. Doctor, con respecto decíamos a la vacunación, bueno, usted no se marcaba todo esto. La variante Delta no sería, sabemos que es más contagiosa, eso sí, no sería más letal que las otras variantes, pero sí más contagiosa. Claro, no es más letal porque sigue, la letalidad sigue en el 2%, pero al ser más contagiosa es más mortal, mata más gente. Es un 60% más contagiosa que el resto de las variantes, por lo que hay que tener muchísimo cuidado con esa variante. Tratar de retrasarla todo lo que más se pueda para tratar de tener vacunada a las personas con 2-2, y ese sería un poco el objetivo. Así que, en principio, el único modo efectivo hay para poder evitarlo es usar un buen barbijo, barbijo de calidad. Ahí está el secreto de la variante Delta, porque necesita muy pocas partículas virales para poder infectarnos. Si nosotros filtramos bien el aire, nos ponemos buenos barbijos, vamos a estar a salvo. Sí. Doctor, con respecto a lo que es, bueno, sabemos lo del barbijo como protección, continuar cuidándonos de todo, que va a ser lo más efectivo frente a todo esto, mantener el distanciamiento, todo lo que ya sabemos que tenemos que seguir conviviendo de esta manera. Pero yo le quería consultar, ¿hay datos en la Argentina? Porque hoy miraba los datos de Rusia, son sorprendentes, ellos teniendo la vacuna, el porcentual de vacunados es muy bajo, no se quieren vacunar, hay muchos rusos que no se quieren vacunar. En Argentina, nosotros en Villa María, de acuerdo al dato oficial, hay entre un 1 y un 3% de personas que directamente no se quieren vacunar, es bajísimo, hablando de Villa María. Pero a nivel nacional o a nivel provincia, ¿hay algún dato, doctor? Sí, la Argentina, el 95% de los argentinos adhieren a las vacunas, creen en las vacunas y se van a terminar vacunando. El problema con Rusia, en Rusia hay una adherencia del 60%, es decir, el 40% de la gente no se quiere vacunar. En Estados Unidos la adherencia del 45%, en Inglaterra del 45%, Alemania del 10%. En Alemania les va a costar mucho la inmunidad de baño, de modo que van a tener problemas ellos, pero en la Argentina hay una gran adherencia. Ahora creo que hay una resistencia de algunos sectores por una cuestión partidaria, nada más, política. Pero en breve se van a terminar vacunando. En la Argentina, todos los argentinos tenemos los calendarios de vacunación completos, así que tarde o temprano se van a terminar vacunando. Bueno, cuando siempre estamos discutiendo la posición por la indosincrasia del argentino, en este caso nos juega a favor, ¿no?, porque somos pro-vacuna y está bien que sea así. Totalmente. Me parece que se ha trabajado mucho en la Argentina. La Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo. Tenemos 19 vacunas en el calendario. Así es que, además, venimos trabajando durante muchísimo tiempo en el sistema de salud para confiar y creer en las vacunas. Las vacunas, junto con el agua potable, son las dos inclusiones que tuvo el sistema de salud que ayudaron a que hoy podamos llegar a los 90 años sin mayores problemas, ¿no? Antes llegábamos a los 60, 65 y siempre había enfermedades, neumonías que nos terminaban complicando. Eso se terminó. Hoy cualquiera que hace una vida medianamente normal llega a los 90 años y es gracias a las vacunas y al agua potable. Así es que hay que seguir defendiéndola, cuidándola. Las vacunas no vencen, son seguras, no matan a nadie. La gente apenas le llega el turno que vaya y se vacune porque no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que le genere anticuerpo y eso es lo mejor en esta pandemia. Doctor, por último, voy a terminar como empecé. En esta balanza entre la realidad de la pandemia y la amenaza de la variante Delta, que usted habla de que en unos 50 días estaría, y la vacunación que se está llevando a cabo de la forma maratónica que se está realizando. ¿Podemos pensar realmente en que en septiembre estemos más tranquilos? ¿Que realmente no nos complique tanto la variante que nos encuentren los botes, por así decirlo, o por lo menos que el agua de esa hora no nos tape? Sí, sí, yo confío en que eso va a ocurrir porque la vacuna definitivamente es la solución al problema. Yo estoy convencido que a partir del 15 de septiembre va a empezar a descender la tasa de letalidad, vamos a tener menos fallecidos, y va a ser la solución a este problema. Así es que empezar a cuidarnos para no echar a perder todo en estos últimos dos meses que quedan. La pandemia va a continuar, vamos a seguir en jaque, con brotes, con algunos inconvenientes, pero todo mucho más bajo control producto de las vacunas. Así que la pandemia no se va a terminar hasta que no esté solucionada en todos los países del mundo. Eso va a ocurrir dentro de tres a cinco años, pero vacunados vamos a poder hacer vida mucho más normal de la que estamos haciendo hoy. Bien, un gusto haber conversado con usted, siempre tan claro, ni optimista ni pesimista, realista, y bueno, la realidad no seguía tan mala para los próximos meses. Doctora Tienza, muchas gracias. Gracias a usted.